¿Qué tal amigos? Una vez más, el evento de Esparroba ha regresado y tenemos unos decks de farmeos. En este caso voy a mostrarles una combinación para poder farmear a Esparroba. Ya hay unos pequeños cambios muy ligeros, pero no en todo el juego que ya tenía Esparroba en el evento anterior. Simplemente es un cambio de monstruos que hizo y que ahora le agregaron monstruos normales, que es el guardián del trono, que es un monstruo de 1650. Pero es un monstruo normal. Vamos a usar la combinación, en este caso de la habilidad Roba del Destino y el Templo del Ojo de la Mente para poder farmear. Vamos a ocupar en este caso también las Golden Lady Book para poder aumentar nuestros puntos de vida, porque al final vamos a hacer una combinación que ahorita se está viendo con el guardián, que es en este caso Neoparshan, para poder convocar al campo. Por eso llevamos esta carta de Transformación Celestial. Vamos a activar el efecto de Raimei. Raimei nos ayuda mucho porque nos ayuda a traer en este caso a las Golden a la mano. Y aparte de eso, el efecto del Robo del Destino nos va a ayudar mucho, porque necesitamos sí o sí poder traer una carta que es fundamental para esto. Como está Jinso, los Masivo Morphus, las Jabalinas, son totalmente inútiles en este caso por el efecto de Jinso. Entonces necesitamos subir nuestros puntos de vida. Y para eso vamos a activar, en este caso, la habilidad de Robo del Destino. Y vamos a traer esta carta, que es esta carta contina, que es la que nos da en este caso Thea a nivel 18. Esta carta nos permite remover un monstruo de tipo luz cuando es destruido en batalla. Así que para eso llevamos monstruos de tipo luz del más alto ataque que podamos tener. No necesariamente tienen que ser esto, pero son de los más, en este caso de los monstruos luz de nivel 4, claro, que tienen el mayor alto ataque de los que dispongan en este caso. Y con la habilidad de Robo del Destino vamos a seguir subiendo nuestros puntos de vida y subiendo nuestros puntos de vida. El problema básico que puede pasar en esto es que no alcancemos el puntaje suficiente para el Neoparshan. Porque él gana la diferencia entre los puntos de ataque, entre los puntos de vida de nuestro oponente y nuestros puntos de vida. Siempre y cuando nuestros puntos de vida sean mayores. Entonces él gana todo ese ataque, siempre y cuando sean mayores nuestros puntos. Y como ven aquí ya va a empezar a atacarnos, pero vamos a aprovechar ese efecto. Y con el Robo del Destino vamos a seguir haciendo algunas combinaciones. Porque llevamos también otros monstruos para poder seguir haciendo esas combinaciones. Y poder traer a nuestra mano lo más pronto posible de los demás. En este caso llevamos la Serpiente Siniestra. Como necesitamos defendernos, necesitamos bastantes monstruos para defendernos. Aunque este no es un monstruo de luz. Lo que sí nos permite es hacer ese cambio entre turno y turno. Porque como verán aquí nos va a atacar. Y luego no podemos activar la habilidad de Robo del Destino en el turno que viene. Pero la Serpiente Siniestra regresa a nuestra mano. Hasta eso nos da tiempo de sacar una carta. Activamos el efecto de las Ladybugs una vez más. Voy a apagarle esta para que no nos moleste. Seguimos ganando puntos. Y la Serpiente Siniestra regresa a nuestra mano. Ojo con el efecto de la Serpiente Siniestra. Si es que ahorita lo vuelvo a bajar, se va a remover. Porque en el final del turno de nuestro oponente nos pide que removamos una Serpiente Siniestra de nuestro Cementerio. Entonces eso no nos conviene. Entonces bajamos otra vez otro Fairy y terminamos el turno. Terminamos el turno. Y después de eso, ganamos los puntos. Y ahorita nos va a atacar y con eso complementamos una vez más. Y volvemos a activar una vez más el efecto de Robo del Destino. Llevamos una carta mágica continua más, que es la que vamos a sacar ahorita. Lo principal y lo importante es tener las Ladybugs al principio. Tener el Templo del Ojo de la Mente. Y también tener esta carta, que es esta de acá. La Absorción de Almas. Que cada vez que una carta se remueve, en este caso, ganamos 500 puntos de vida. Como vamos removiendo a nuestros monstruos del Cementerio por el efecto de esta carta continua. Entonces ganamos mucho y nos ayuda bastante. Ahorita ponemos de nuevo a la Serpiente Siniestra. Ya no hay ese riesgo de que se vuelva a remover. Y eso también nos ayuda a los turnos finales. Porque en los turnos finales, nuestros monstruos de tipo Luz también se destruyen. Bueno, ahorita, como ven, ya nos destruyó. Pero no hay problema. Lo importante es que nuestros puntos de vida sigan y sigan subiendo. Como la Serpiente Siniestra va a volver, entonces ya no perdemos un monstruo en la mano de estos que vamos a sacar. Entonces seguimos sacándolos de Luz. Seguimos traiéndolos a la mano. La Serpiente Siniestra regresa a nuestra mano. Y con eso la traemos una vez más. Ya no la bajamos porque con la habilidad del Rodo del Destino bajamos nuestro monstruo de Luz. Y pasamos. Y luego tenemos otra vez el efecto de la Serpiente Siniestra para el siguiente turn. Activamos el efecto. Lo que sí es que nuestros puntos ahorita sí tienen que empezar a seguir subiendo y subiendo y subiendo. Porque si no, de lo contrario, no vamos a tener el suficiente ataque. Así que ahorita vamos a traer otro monstruo de Luz. Vamos a traer otro más. Seguimos activando el efecto de las Golden. Y seguimos sumando nuestros puntos de vida. Luego ahora, bajamos una vez un Fairy más. Empezamos a ganar puntos y terminamos nuestro turno. Llevamos dos copias de la Serpiente Siniestra porque va a llegar a un punto en el que ya se nos acaban los Fairies. Entonces no podemos depender de que, en este caso, la Serpiente Siniestra regrese a nuestra mano. Pasemos un turno y lo juguemos en el siguiente para que no se remueva. Entonces en los turnos finales eso nos ayuda bastante para no depender de eso. Y como una de ellas va a regresar. Y aparte de eso, como nos pide remover, también ganamos otros 500 puntos de vida. Perdón. No se empieza a atacar. Y activamos una vez más el efecto. Y así vamos. Vamos curando unos puntos de vida, puntos de vida en cada uno de los momentos. Vamos a hacerla. Hasta el final eso sí. Activen la habilidad del Lodo del Destino, lo que más pueda. Y como en este momento ya se acabaron los de Luz. Hagan lo posible por traer, en este caso, una copia más del Templo del Ojo de la Mente. Porque si no vamos a tener que descartar las cartas del Combo. Que en este caso son las Golden Ladybug. Y no nos conviene eso porque necesitamos ganar la mayor cantidad de puntos posible. Vamos. Como es otro campo, simplemente lo jugamos. Es indispensable que también el campo esté. Y ahora vamos a setear nuestra serpiente. Con eso nos protegemos una vez más. Nos quedan tres cartas por robar. Y tenemos, en este caso, el efecto de la que viene de la serpiente. Que regresa a nuestra mano. La otra serpiente que también está en el cementerio. Y no tenemos problemas en este caso de que se vayan a remover. Porque ya son los turnos finales. Y con el efecto de las Ladybug, vamos a seguir subiendo nuestros puntos de vida. Pasamos el turno. Siempre teniendo en cuenta que nuestras cartas en la mano sean las seis. Y no tengamos que descartar alguna. Se va. Nos hace a los puntos. Pero en este caso ya recuperamos. Aquí ya nos pide remover el efecto. De la serpiente. Pero nos da esos 500 más. Vamos a seguir sacando. Porque en este caso ya no nos queda mucho en la mano. No nos queda más que solo una carta en el deck. Sumamos nuestros puntos de vida una vez más. Pero como ya tenemos la otra serpiente siniestra en la mano. La seteamos. Y con eso pasamos nuestro turno. El siguiente ya sería el último. Y hacemos el combo con el Neopartient. Lo que sí es que es un poco difícil que con este deck o toda esta combinación se alcance un buen puntaje para las recompensas. Pero lo que sí es que si quieren mejorar ese combo lo hagan en este caso con la combinación de Ra. Hago esta combinación de Ra en caso de que no tenga la carta de Ra. Pero pueden hacer esa variación. Terminando el duelo ya les muestro cuál es esa variación. Entonces ahorita vamos a hacer como final. Activamos transformación celestial. Bajamos al Neopartient. Baja con la mitad del ataque. Eso sí. Jugamos el santuario en el cielo. Y ahorita gana los puntos de ataque. Y con eso vamos a activar el botoncito. Y llevamos las flechas antimagia por si acaso sus minas de pulso. Luego de eso cogemos y atacamos. Y con eso terminamos el duelo. Lo que sí es que hay que tener mucho cuidado y hacer todas estas combinaciones a tiempo. Necesitamos las de Ladybug lo más pronto posible para ganar puntos. Es lo que más puntos nos da. Porque los otros nos ayudan a sostener. Sacamos 6 cofres. En este caso veamos las brillantes Glossys 300. Tres cartas brillantes. Les voy a mostrar cómo mejorar esta combinación con Rath. Simplemente es cambiar Rath. Aumentar doble somo. Así que ya les voy a mostrar eso para que vean esa combinación. Y les voy a mostrar los otros 4 decks. Para que ustedes también puedan ver esas combinaciones que tenemos. Que en realidad no. Si ustedes se acomodan mejor con este deck sería bueno. Pero dependiendo de las cartas que tengan. En este caso vamos a quitar el Neoparshan. Vamos a quitar el Santuario en el cielo. Y vamos a aumentar unas cartas más que serían. La brújula porque no la necesitamos para el turno final. Porque necesitamos bajar 3 monstruos para el sacrificio de Ram. Necesitamos el dragón alado de Ram. Que tenemos por acá. Y necesitamos en este caso quitar una de estas cartas más. Que es la Transformación Celestial porque no la ocuparíamos. Y en este caso ponemos el doble somo. Y con eso completaríamos el combo final. Esto daría muchos más puntos. Y probablemente se alcancen incluso los 8 cofres de recompensas. El resto como ya vieron en el gameplay. Es la misma combinación. Ahora les voy a mostrar. Los otros decks. Para que ustedes puedan ver las otras combinaciones. En caso de que quieran probar otros decks. Y los tenemos por acá. Eso sí, es fundamental la habilidad de reiniciar. Por eso lo tengo con el personaje en este caso. De Yugi. De Yugi Moto. También lo tiene Bandido Kid. O si lo hayan sacado con algún otro personaje. Entonces tenemos esta combinación. Esta combinación ya la había mostrado antes. En el evento anterior. Pero básicamente es. Tener esta carta de campo. Sí o sí en los primeros turnos. Y luego irlos matando con estas combinaciones. Que es el mosquito que nos ayuda a destruir monstruos tipo máquina. Y luego usamos la medusa. Junto con las estatuas para destruir. Y regresarle monstruos a la mano. Al final como alcanzamos el puntaje para Ra. Llevamos los auspicios de Gaia. Como vamos a estarle destruyendo. Regresando cartas en la mano. Entonces Jinso no va a estar en el campo. Y no vamos a tener problema de activar estas cartas trampa. Y al final tenemos que tener sí o sí tres monstruos en el campo. Como esta carta de campo nos ayuda bastante a que no nos ataque sus monstruos en el primer turno que son convocados. Entonces de ahí bajamos a Ra. Y hacemos el como. Bajamos nuestros puntos. Nuestros puntos. Esos sí no tienen que bajar de los 4.000. No tenemos que dejarnos los 4.000. Con los que empezamos no tienen que bajarse. Después de eso usamos uno por si acaso nos haga falta. Y con los 8.000 que tenemos acá. Es más que suficiente para el ataque de Ra. Y Ra va a tener el camino libre. Porque no va a haber monstruos y sus cartas tampoco se van a activar por las flechas anti magia. Luego lo otro ya es el conocido. Es la versión del paladín que todos ya saben que se puede usar. Es una de las versiones más estables. Pero sí también es una de las versiones más caras. Pero esta versión de paladín seguramente ya la conocen. Pero de todas maneras con esta versión también se le puede farmear a Esparroba. Tenemos una versión más por acá. Que es en este caso que llevamos una de las versiones baratas. Se podría decir. Porque no lleva mucho que sea de compra por así decirlo. De cajas más bien. A excepción de esta carta que es del Troll Dragon. Pero del resto tenemos cambio cartas. Cambio cartas que son los Kami Baman. En este caso los ataques unidos. Que bueno, sí son de farmeo. Y estas cartas son de subiéndole de nivel a Mokua. Entonces nos ayudan a tener. Lo que sí o sí. La combinación que necesitan con esto es bajar un Blue Ice. Bajar en este caso otro Red Ice. Para poder convocarlos al campo. Porque necesitamos que en todo caso él use la carta que tiene de control cerebral. Y si tenemos dos Blue Ice en el campo. Puede quitarnos uno y los estampa. Los estrella entre ellos mismos. Entonces nos va a dejar sin dos Blue Ice en el campo. Y los necesitamos para el turno final. Para poder hacer el clásico combo con el vasallo. Los ataques unidos. Y obviamente el pasaje secreto sobre el vasallo. Así que necesitamos tener esos dos. Y luego de eso ya empezamos a atacar, atacar, atacar. Y poder en este caso destruir al Jinsu. Pueden obviar la combinación con en este caso con los ojos azules. Y meter las tres copias de los ojos rojos. Y obviamente aquí haría falta un kit modo para poder darle más juego. Porque ya tenemos acá los convocadores azules también. Pero eso ya le pueden acomodar. La última versión que tengo por acá es con el constructor del laberinto. Y los hermanos Paradoja. Para poder hacer esto. Ya empezamos con el constructor del laberinto. La habilidad. Entonces el mayor problema es que nos vaya a quitar el constructor. El muro del laberinto. Y con el control cerebral. O lo destruya con su carta de tributo de los condenados. Pero para eso llevamos las reglas antiguas. Para poder convocarlo. Y también llevamos a Neo Aquamador para convocarlo. También llevamos los mausoleos. Al final la combinación. Ya aguantando todo el duelo con estas. Lo más importante es. La fusión en este caso es para acelerar. Pero si es que llegara a pasar de que no tenemos. O los dos muros del laberinto. O dos Neo Aquamador en el campo. Solo uno a uno. Siempre tenemos que dejar un espacio para el final. Para el vasallo. Si nos hace falta uno más. Entonces bajamos. Hacemos la fusión. Bajamos al dragón del trueno gemelo. Y después de eso. Activamos las escudo y espada. Poniendo al laberinto o al nuevo Akamador en ataque. Y bajamos al vasallo. Hacemos el combo con pasaje secreto. Y usamos los ataques unidos. Pero dependiendo de como esté la situación hasta el final. Es una versión un poquito riesgoso. Eso sí. Porque dependemos de que Jinso esté en el campo. Por eso no llevamos las flechas anti magia. Pero sí les recomiendo que si tienen las pongan. Porque él pone el casco amplificador. Entonces si él tiene el casco amplificador. Nosotros ponemos y destruimos con esta carta de el hechizo. Para poder destruir el casco amplificador. Y con eso. Se quedan negadas sus propias cartas trampa. Y con eso podemos atacar tranquilamente con el vasallo. Pero pueden probar cada una de estas versiones. Y a ver como les va. Eso ha sido todo por ahora. Y nos veremos. Hasta la próxima.